El soldado poeta paraguayo, cantor de nuestras glorias y de los bosques guaraníes y de la candorosa mujer paraguaya, este es mi homenaje al Teniente Primero Emiliano R. Fernández para todos ustedes, 13 Tuyuti. La misera que está en Pollo, ya se embarazca a mí a Mugaray, Paranaguay, Tinchera, todo Pura Gita, es el Tuyuti, a los Pura Gita, el regimiento de San Anaguay, gloria a Dios, le perdiste, hay divina y regimiento, si esta es la mural, la vivamos por Jare, lo hasta más ahorita, Saray, este pepepeco, temero, ñiña, tuca, lo que llamas, oleras, grepepepe, sale, gloria, mamá, el agua. ¡Arriba, Paraguay! ¡Arriba! ¡Arriba, Paraguay! ¡Arriba! Lisote, Cleusa, García, de todos los campos delunteaks en tribuna, se送 animales en el aprendizaje a menанич y un molón para Salinas que estaba en 이야기를 con derecha a los múmarcos Oye, hoy me cuantía me veinte de enero en Peñen Yunga, tú me va a ver ¡Eso! Lente bolí, que cuídense jugando, que llamo a Yuki Paraguay Oye, que a ver a mí, porque a la suda requimiendo, tres de cabichos pasé Conte con mohanera, caen, yepuno, oyú, juta, ape, pire, pere, rí Oye, pollo, caer, ingo, tu chabrona, náhuaro, quiero, yo soy mi Tu etapa y te pago, la victoria, el 513, bucami, huanga y catúma, que es la historia Topamo a hija, raza, guari Tipo aquí cañón, dos ovi, metan, la llaman, busca, hija, y va de avión Tipo aquí cañón, cani, upede, onto, cu, e muralla o mohi, bajo, e quinta división Siñare tico, o, o, rebuto, recaño, cambo, canata, tiren, güey Oyo, ari, chagés, ape, ñure, y nebu, yo, a boli, rean, güey A, y acan, güey, coa, afica, pepe, la cabera, cuero, mozara, pí A, yo, círcate, machete, carme, pí, co, pe, guay, xa, lo mito, copí No te escupimimim, a la lavis, serás, catamundo, coche, pura que mi Amongada, hermana, na huatrin, ya la casa, xe requimiento, trece acututí Número trece, xe requimiento, tamo le lo pente o ye guá Por ti, na, hua, xe, escapamento, enamorada, viva, oye, ca Por tiranaguas y el campamento Ahora es que a Quinta hay edición Lume dos tres es el requimiento Solito al uno Se batalló Muchas gracias ¡Viva el Paraguay! ¡Viva!